¿De acuerdo? Concretamente, el experimento que estuvimos haciendo, que es el que tenemos dentro del experimento, es comprobamos a cada bucle que estamos dando, comprobamos si está, bueno, que cosa está ocurriendo, y una de ellas si estamos usando la X de cerrar, que es el pirámide I. ¿De acuerdo? Esto es lo que hacíamos. Lo tenemos todo lo que está funcionando, escuchando y esperando a que alguien pulse el botón la X de cerrar del programa para salir de él. ¿Esculta botón el programa? Con el horario.